Así, como dice nuestro separador, es momento de estar con nuestra emprendedora. Estamos con Anabella Sansone, ella es la dueña de AS Pastelería Artesanal. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Hola, Pau. Gracias por la invitación, chicas. Muy bien. Bueno, queremos conocer tu emprendimiento. ¿Cómo nació? Porque fuera de cámara siempre nosotros hablamos con los emprendedores, le preguntamos cómo nace el emprendimiento, pero había algo particular en este. Era una pasión familiar, escuché de parte tuya. Así es. Bueno, vengo de familias de panaderos. Mi abuelo, sus hermanos, bueno, mi papá. Así que tengo recuerdo de chiquita acompañarlo en la cuadra, en la producción, estar, bueno, con mis tíos y abuelos también en sus negocios. Así que he estado metida en ese mundo. Pero ya después, cuando tocó el momento de la universidad y demás, la verdad que no tenía pensado estudiar esto. De hecho, salí del colegio con la parte contable. Y me gustó la carrera de hotelería y turismo porque estaba eso de la gastronomía metida. Y, bueno, entré por ese lado, pero me iba a inclinar más por el turismo y resultó que durante la carrera no, no. No era lo tuyo. No era lo mío. Hice pasantías en una pastelería y, bueno, ahí entré. Te llamaba. Ahí estaba. Ahí, ahí, ese mundo me fascinó. Trabajé mucho tiempo en esa pastelería, que agradezco un montón. Aprendí y, bueno, desde casa también trabajaba y hacía mis cosas para vender. Entonces, ahí nace el emprendimiento y las siglas AS de mi nombre y apellido Anabella Sansón. Mirá, acá tenemos de todo. Lo bueno es que Anita, por ahí, lo que tiene es como que le da un toque. Y sí, el toque personal. Tiene el toque personal. Estamos viendo los huevos redenos entre capa y capa. ¡Qué rico! Eso es como de... Vos lo has probado, sos fanática. Voy a saber las capas. Ya me sé los estilos, todo. Panes redenos, pan de Navidad redenos también. Bueno, esas ideas como... Bueno, es creatividad también, ¿no? Sí, salir un poco de lo tradicional, lo común, sin dejar de, bueno, vender lo que más gusta también, pero dándole el toque. Es un desafío también, porque te tenés que actualizar. Todo el tiempo, todo el tiempo. San Juan es muy chiquito y con la pandemia nacieron muchos emprendimientos. Y, bueno, todos somos colegas, tratamos de ser amigos, pero, bueno, cada quien le da su toque y, bueno, es constante resaltar. Otro toque veo son como porciones, ¿no? Vos tenés una torta y te vas una porción, porque a veces vos decís, che, somos uno, soy dos, no me voy a comprar un tiramisú completo. Bueno, hay opciones, ¿no? Sí. Eso también, por eso te caracterizás. Sí, nació en pandemia el tema de las porciones y fue el boom hasta el día de hoy, es lo que más sale en el local. De todas las variedades, de los postres que hacemos, lo hacemos en porciones. Y, como digo, surgió en pandemia. Mirá, ponele, acá tenemos esta que es una porción de una de coco y dulce de leche. Qué rico se ve eso. Una tarta y es en porción, porque por ahí no te compras la tarta completa. Mirá, ahí vemos de todo, de todo tipo de porciones, los huevitos, rellenos, bueno, de todo y eso es muy bueno, ¿no? Y todo esto es por pedido y también lo pueden consultar. En el local está en stock. Bien. Sí, por pedidos, o sea, lo puedes hacer, pero como que año a año nos fuimos manejando para poder lograr tener stock permanente en el local. Y por pedidos, más que nada, lo que es las tortas personalizadas. Bien. Eso sí, esto, por pedidos. ¿Y dónde encontramos el local si queremos ir a visitarte y comprar una porción, esas riquísimas que se ven acá? Hace medio año estamos en Nuevo Espacio, en Rivadavia, por calle Cabot, 3399 Oeste, antes de San Miguel. Bueno, antes ya estábamos, empezó mi local al público en Capital, pero ahora estamos mudados en Rivadavia. Mirá, ¿qué es lo más raro por ahí que te han pedido? ¿Una torta, viste, que a veces se usan frases, se usan en estilos distintos, algo que vos digas, che, qué raro esto que me han pedido para hacer? Sí, mirá, una vez me pidieron y lo llevamos a cabo, fue como, wow, eran cumpleaños de un señor de 50 y de cuatro pisos y cada piso tenía que estar personalizado. Por ejemplo, el primer piso con todas las familias, todos los integrantes, eran como 11. El segundo piso, el trabajo, el tercero, el deporte, el cuarto, el equipo. Y fue como, ay, ¿qué hago? Sí, sí, fue un desafío total, pero lo logramos. Es bueno eso. Y le gustó. Qué bueno. Y han vuelto. Así que está bueno. Esa es una satisfacción. Sí, sí, sí. Bueno, y además acompañan día a día a la familia porque te eligen, están en el momento más importante porque en ese momento nos juntamos a almorzar y hay siempre algo rico. Entonces, qué bueno que puedas estar acompañando desde ese lado, ¿no? Y qué le dirías vos a un emprendedor, porque es un desafío ser emprendedor más en estos tiempos, que está dudando, quizás dice, sí, puedo, y vos que tenés ese toque personal que lo descubriste. Y quizás esa persona también lo tiene. ¿Qué le dirías a esa persona que quizás aún no se anima, pero que tiene todas las características para poder afrontar un emprendimiento? Mira, hoy las redes es algo que te ayuda muchísimo, que te conocen, que te puedes mostrar, que es tu publicidad todo el tiempo. Nada, yo sé que hoy económicamente todo es muy difícil. Esto es un lujo, siempre lo digo. O sea, no es que es algo que la persona no necesita todos los días. Entonces, yo entiendo que sube el precio y, bueno, cuesta entrar por ahí. Pero, nada, esto de reinventarse, decir, bueno, si esto no sale, buscamos otra opción, pero no aflojar. Y siempre creo que, bueno, particularmente las redes a mí me han ayudado un montón. Me muestro siempre por ahí y funciona bastante. Bueno, es una lucha, realmente es una lucha constante, pero se puede. Se puede, se puede, sí. Sí, muchísimas gracias, Anitta. A ustedes, muchas gracias. ¿El Instagram, cómo es? AS Pastelería Artesanal. Perfecto. Bueno, como el loguito, el color característico, así que lo pueden encontrar.